Hoy veremos 5 formas infalibles en que los clientes salgan corriendo de tu empresa y cómo evitarlas. Mi nombre es Roberto Matute y estoy todas las semanas compartiendo una idea contigo para mejorar tu negocio. Muchas veces en nuestra empresa tenemos prácticas o tenemos de alguna manera maña que nos hacen ahuyentar a los clientes que llegan a pedirnos alguna cosa. La primera de estas malas prácticas es no responder a tiempo a nuestros clientes. Hace dos meses tenía una goterita en mi casa y me comencé a buscar a un plomero. Hice lo que hace todo el mundo, me fui a Google y conseguí un sitio web. Llegué a un sitio web que estaba bastante bien montado y que me dio mucha confianza. Emocionado por haber encontrado el plomero de mi sueño, llené mi formulario y le pedí una cotización. Hasta el día de hoy no me han respondido, dos meses después. Obviamente tuve que buscar otra empresa porque si no estaría glu 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 ahogado en mi casa. Atraer a un prospecto y que este te pida algo, te pida una cotización, toma demasiado tiempo y esfuerzo. No lo dejes perder simplemente por no responderle a tiempo, por ignorarle. Algo similar ocurre cuando incumplimos las promesas a nuestros clientes. Pasa todo el tiempo que uno se compromete alegremente sin tomar en cuenta la capacidad real de ejecución que tiene. Y especialmente pasa con clientes que tienen tiempo en la empresa y uno asume que van a entender si le entregas unas horas o unos días más tarde de lo que prometiste. No te confíes, no te caigas a cuento porque recuerda que hay empresas que están interesadas y mire... Cerrucharte las paticas y cumplirle a ese cliente y llevárselo para que dejes de hacer negocios con tu empresa. Otra forma de hacer que un cliente se vaya corriendo es hacerle una oferta de engaños. Ya del otro día, tuve una mudanza, tenía que mudar mi apartamento y tenía una fecha a tope. Contraté los servicios de una empresa de mudanzas que mandó a un coordinador que vio todo lo que estaba en el apartamento y me dio un precio. El día de la mudanza, el día que ya tenía mi punto de corte ya listo, que tenía que salir corriendo al apartamento, llegó el coordinador y me dijo que con ese precio no se podían llevar todo. Que hacía falta un extra si quería dejar el apartamento vacío. Yo me sentí engañado, de alguna manera traicionado, pero tuve que pagar porque al final tenía la necesidad y la empresa se aprovechó de esa necesidad para cobrarle más dinero. En tu empresa, aclara a todas las empresas, aclara qué incluyen, qué no incluye, para que el cliente quede satisfecho con la relación. Y por favor, no te aproveches de los momentos de necesidad del cliente para cobrarle más dinero. Otra cosa que ahuyenta a los clientes es ponerte a la defensiva ante cualquier reclamo. Es como cuando el cliente llega y te hace una opinión negativa, o te da un reclamo por alguna cosita que pasó, te conviertes en un demonio. Se te sale el haul que llevas por dentro. Y te olvidas de que quieres ayudar al cliente. Cuando eso te pasa, cuando recibas una opinión negativa, un reclamo de un cliente, más bien piensa en cómo puedes mejorar tu negocio y en cómo puedes ayudarlo. Cuando un cliente se tome el trabajo de quejarse contigo, aprovechalo para mejorar tu negocio. Y no te le pongas encima como un energúmeno para tratar de no perder ni un dolarcito. Y por último, nuestra lista del día de hoy es bombardear a tu cliente con ofertas todo el tiempo. Muchos negocios se empeñan en estar mandándole correos electrónicos, mandándole promociones en Facebook, llamándolo por teléfono, visitándolo y bombardeándolo con ofertas todo el tiempo. En vez de hacer eso, trata de que tu cliente te recuerde como una empresa que puede ayudarlo en sus problemas. Entonces envíale más bien información valiosa, envíale cosas, tips para que mejore su calidad de vida, para que pueda recordar tu empresa. Y cuando esa persona esté lista para comprar, seguro te va a contactar. En Imolco podemos ayudarte a que tus clientes no salgan corriendo y que más bien puedas construir relaciones fuertes con esa gente que sean prósperas para ambas partes. Visita nuestra página web imolco.com o escribirnos un correo y con mucho gusto podemos ayudarte. Y no te olvides que tienes una cita conmigo por aquí mismo, en este mismo canal, el próximo lunes. Nos vemos. ¡Chao!